Sí, en Guari hay varios proyectos que todavía no se está llevando a cabo en la edición. ¿Qué es lo que le ha dejado su antecesor? ¿Qué información le ha dejado su antecesor? Justamente está el diagnóstico, cada distrito, los alcaldes están viendo. Después, a partir de eso, para retomar nosotros, impulsar mejor con este gobierno... Pero hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Hay que aprovechar el tiempo. Sí, claro. Ahora, ¿cuáles son las prioridades que tiene la provincia de Guari? ¿Saneamiento, agua y desagüe, que es lo básico? Las prioridades en todos los distritos hay muchas, pero uno es saneamiento, que hay muchos distritos que no lo tienen. También tenemos, en prioridad tenemos las redes viales, carreteras de un distrito a otro distrito, que están en trochas y carrosables, que necesitan mejoramiento y quizás pavimentación o asfaltado. Ahora, ¿ha habido dinero, Ricardo Ominé? ¿No se ha sabido destinar correctamente, diría usted? Sí, parece que han tenido dificultades las autoridades que nos han antecedido, pero estamos justamente para... ¿Cómo va a ser su contribución, consejera de usted? ¿Cómo va a ser la contribución de usted para Guari? ¿Cómo va a ser la contribución suya desde la consejería? A nosotros, pues desde aquí vamos a canalizar y articular con todas las autoridades comunales, distritales, provinciales, para llevar mejor, pues, el mejor desarrollo para nuestra provincia de Guari. Su nombre, por favor.